En el fin de semana tuvimos tres accidentes, dos sin lesionados y uno con lesionados. Uno del accidente fue el día sábado en Ruta Nacional 35, kilómetro 625. Ahí se recibe un llamado al 101 que se había producido un vuelco de un vehículo. Se llega al móvil lugar donde se contacta que efectivamente era así. Ahí se trataría de una pick-up Ranger conducida por una persona de 63 años que iba acompañada por Susana, una mujer de 53 años. Ahí por razones que se trata de establecer, pierde el control del rodado, produciéndose el vuelco del mismo, quedando las dos ruedas hacia arriba. La gente venía del campillo e iba hacia la localidad de La Bulaye. Ahí se llegó al lugar personal del bombero, fueron trasladados acá al hospital local, más precisamente la mujer. Bueno, fue asistido por el médico de turno. Inmediatamente se le dio la alta, así que solamente hubieron que lamentar daños materiales. Después el día de domingo tuvimos otro accidente a las 07 y 30 horas, 9 de julio y calle Intenente Lorenzo Gómez. Ahí un FIA 1, por razones que se trata de establecer, un joven de 19 años, iba conduciendo y se cae al canal de la calle Intenente Lorenzo Gómez. Se llega el personal bombero al lugar, personal policial. Se lo trae a este joven, solamente tuvo lesiones en la parte del rostro, tuvo un golpe en la nariz, en la boca. Bueno, fue trasladado al hospital y también le dieron el alta inmediatamente. Así que fueron lesiones de carácter leve. Después tuvimos un accidente en Ruta Nacional 35, kilómetro 6-37, en una curva. Un Renault 19 conducido por un joven de 25 años. Iba acompañado por su señora concubina, ¿no es cierto?, y un nene de un año y el hermano de 18. Ahí, bueno, pierde el control del rodado, produciéndose el hueco del mismo. Sufrieron lesiones de carácter leve, menos el joven de 18 años, que fue derivado, ¿no es cierto?, con poli-tramatismo varios y pérdida de conocimiento hacia el hospital local. Inmediatamente fue reanimado y trasladado a la ciudad de Río Cuarto, donde está en el estado, ¿no es cierto?, reservado. Walter, bueno, este es el último parte médico del joven, está en el estado reservado. Sí, sí, están ahí, había tenido que la pérdida de conocimiento y la gran cantidad de golpes que tenía, está en el estado reservado en el hospital San Antonio de Papas. Walter, ¿en qué se pudo precisar, en qué circunstancia precisamente ocurrió este accidente que estamos hablando? Y, mira, por lo que tenemos dicho ahí, evidentemente, por eso te digo, el chofer del vehículo, no sé si ha estado alcoholizado, ¿no es cierto?, igual que los otros accidentes que hemos tenido en el tenente de Lonzo Gómez, están en la misma circunstancia. Es decir, ¿se puede hablar de que tenían alcohol en sangre en estos vuelcos? Exactamente, tenían el histosis, ahí se le hizo el dosaje, pero sí tenían el histosis alcohólica. En ese caso, ¿cómo actúa la policía, más allá de las conducciones que tiene y la atención que reciben? Y hay que ver, por eso te digo, la evolución del joven, este joven 18, ese hermano del que iba conduciendo, y ya después la fiscalía iba a determinar, ¿no es cierto?, ya se hizo un expediente, y se hicieron el tema del dosaje de sangre y todo eso. ¿Oriundo de la localidad? Son oriundo de la localidad de Vicuña Máquene. ¿Algo más para contar, aparte de esto, Walter? No, no tenemos nada, se han realizado los operativos que venimos realizando los fines de semana, sí, que tomen conciencia la gente, más precisamente los padres, en el caso de algunos menores o jóvenes que andan en vehículo por el tema del alcohol, es decir, que los accidentes que hemos tenido han sido porque han tenido, ¿no es cierto?, alcohol en la sangre, una medida de tomar una cierta concientización para que la gente al salir del boli, no salgan los vehículos y van a tomar, ya que hemos tenido, por ejemplo, varios accidentes por esta causa.